¡Gracias! ¡Lancimiento al escenario! ¡El nuevo ídolo del rejizo! ¡Con ustedes, Milder! ¡Milder Valdez! Esos son negros ojitos ¿Por qué me miran muy triste? Esos son negros ojitos ¿Por qué me miran muy triste? Por lo de mi destino De mi negro destino Por lo de mi destino De mi negro destino ¡Ay, pues qué linda tú eres! ¡Tienes el amor de mis amores! ¡Ay, ya que gana tú eres! ¡Tienes el amor de mis amores! ¡Nada para ver en el mundo! ¡Que no se pare en Cholita! ¡Es nada para ver en el mundo! ¡Que no se pare en Cholita! ¡Ahí están las chicas solteritas de Bocagua! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para mi gente chévere de Asanguero! ¡Un abrazo grande para ustedes! ¡Ay, pues qué linda tú eres! ¡Es el amor de mis amores! ¡Ay, ya que gana tú eres! ¡Es el amor de mis amores! ¡Que no se pare en Cholita! ¡Un abrazo grande para ver en el mundo! ¡Que no se pare en Cholita! ¡Diciendo borracho! ¡Tanto me desprecias! ¡Diciendo borracho! ¡Tanto me desprecias! ¡Tres por borracho! ¡Tres por perdido! ¡Solo por mi culpa! ¡Tres por ganar! ¡Unita más! ¡Diciendo borracho! ¡Tanto me desprecias! ¡Diciendo borracho! ¡No me desprecias! ¡No es borracho! ¡No es borracho! ¡Solo por tu culpa! ¡Yo me estoy tocando! ¡Ahora! ¡Bien, chamaca! ¡Ahí está mi amigo! ¡Fermín Suárez, porfidio! ¡Saludos, saludos, eh! ¡Sigue, sigue! ¡Y ahora todo el mundo! ¡Con las palmas arriba! ¡Ahora solamente las chicas solteritas, eh! ¡La chica soltera! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Solteritas, solteritas, solteritas! ¡Ahora solamente las botellas! ¡Botellas arriba! ¡Botellas arriba! ¡Botellas arriba! ¡Ahora abranse mujeres del mundo! ¡Haciendo las palmitas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ahí, hey, hey, hey! ¡Haciendo las manos arriba! ¡Oye, Wilhelm Valdés! ¡Aquí está tu gente! ¡Aquí está tu público! ¡Chicas, chicos! ¡Fresurra con Wilhelm Valdés! ¡Jijí! ¡Ja! ¡Jijí! ¡Ja! ¡Jijí! Y ese corito, ¿cómo dice? Milne, milne, milne Bienvenido a todos Llama ese corito para los internacionales sabrositos del amor Sabrositos del amor